de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. ¡Gracias por ver el video! 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 municipalidad apunta a terminar con la ocupación tras el incendio en chacarita este turismo turismo rancha o ya posee actividad entonces aprovechó porcentaje de enfermo mitad visada paraguay en puerta de una nueva epidemia de dengue la epidemia que dice ya me han dejado y pata hoy y juega y a pepe por ti pata la dengue entonces dice que está analizando compra de vacuna y el tema de cobrido ya por agua y seis cuadras de vacuna este juego y cual entonces pedía un niño allí está más humillado y va hoy estudiar gimnasia y ave y pero bueno vengo ya pota lleva ya han de chico y han de paraguay johua mantecó ya ya recibida pero ya ni se hará a mí y andré y la hija con agua epidemia y catúa oa gente diario gente de salud por la población porque o crece la cantidad de enfermo de dengue y ya está poco a ti a ver bueno pues ya va a ver ya pues a mí estás apreté a mañana de bernardo bautismo 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 con el acordeón argentino a la paraguay johua sí es que cuando compañeros de años claro estamos en un gorro de acordeón no bernardo entonces la voz femenina entonces este día otro tema musical con cuñera de iguazú esteve don vidal existo vidal núñen debe pues son puras y estáñan debe a con la instrumentación de los grandes grandes maestros que te llaman y hay de jaña y na amor ardiente hoy ya oruñan de los genios de chamamé blanca helena no 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 Música Igual que la luna brille en tus ojos, el verde divino de tu mirada, me da la esperanza a mi bien amada, de poder colmar mi raro santojo. Música 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 Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la riegues con tu ternura, y siempre concebes esa frescura, de ser entre todas la más hermosa, de los paisajes veo mi cielo. Música 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 y ahora estamos trayendo el disco número 46 gracias director porque el disco amo y te oto y el civil y una hermosa y tierna cordillera pecho de la material doña blanca y justamente es también de un poeta cordillera no excelente agenda pepina leyendo el número de contratos y eso era muy bien y temas musical o incluir de pp disco por lo menos y siempre es 15 temas lo normal excelente y hoy que el día el poeta le saludamos también a don mariano zarza que es el que hizo la música hermosa y tierna cordillera no que lo habíamos llevado en el disco hay cual es saludos mía todos los poetas 2 doncito vidal de copo de tal y más de india para ver cada uno de los poeta y músico claro el poeta compositor a mí que en día es que está en ese tabuco de blanca de lena va y cuando hay que componer a música escribía le compone a ver realmente nosotros tenemos el gusto y yo tengo el gusto de compartir el escenario con estos grandes músicos que es poeta cantautor compositor somos todos entonces le llevamos nuestra música en todo el ámbito del país excelente y a nieve está ya hao porque ya está corte mi mente o chacán siempre te ya está para y que porque a ven y a nieve a la trayectoria de don lalia costa ven y de cito ideal núñez bueno a nieve está ya hao la trayectoria de estos músicos de este grupo musical ya estamos ayer para este día o bañan debe ser en natal corte mime sapo y aité marandú unión murada es guapa pero y me cuento y una pena ni de perilla a mí de la pez al anda atropellado te cuida por la mañana en relación Porque esa fue antes la ya lle pillaron Hoy te puso bajo paña en amor Si no hubiera como a hacer compromiso Anderigo, peda, rico, acorá La peda, huimas, con chande, catu, veima Se estará bien, te toro y poca La peda, huimas, con chande, catu, veima Terecubiano, te saque tu tab Roraron malante, yo, ahá Tal vez te andé, te andé, catu, veima Se le especia, hui, hu, pente, se Tacante, se, rosa del alma Ani, se, causa, rey, co, hace Y, ayer, ya, 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 de lena buena con la voz femenina del grupo jamá moja ve poco se echaba aplauso y que pedís con que te ya sabe que el país aguambo una peña por blanca de lena ya varios volumen más lleva y si el volumen 46 a la pinta volumen 46 1 2 décadas más a 10 20 años de trayectoria como los genios 12 años 12 años 11 12 años de trayectoria b6 no hija aceptación del pulgo la música siempre dios y con un poco de madre siempre las oportunidades excelente ese amigo justamente se puede pasar más en mitad y me hace y suele trayectoria flora de grupo la calle bueno antes de que nada se ve ya 50 años de la otra vez y te desea todo a otro día en primera ocasión de 15 los canciones está llena mío cual ya no lo permite los hermanos el volumen lo permite de a 7 lo que sí que como con 44 depende de trayectoria de ese porque justamente veje ya está pues puedes amigos dentro del fultores paraguay así es que cada uno ve su felicitación por el día del poeta y del músico gracias y que decir a pertenejo ya huerecoa ya me direzco este día don bernardo allá la de pajar que repetir en el número de contacto blanca de lena p 82 098 23 28 471 muy bien alguna actividad en puertas y a mí de siempre pero la actividad mía muchísimo gracias a dios y lo que ahora nos estamos abocando es hacer el audiovisual para poder hacer nuestro vídeo para poder traerle también a ustedes para poder compartir con la audiencia y por ahí se iba a la jao pedido me damos en el tipe joven a de corte ella mía y p este festival chamamé corriente porque a cada año ya hay que hará llevar ya papá porque se pede y perecopete en característica especial con el chamamé para llevar y la porca también de llevar y por la otra cosa el estado y coa ya llevamos esa grande pese nar de presentación harvey a esa gente un inicio que el sapucay característico de blanca elena la pp habita minas o la micrófono no nada ya no me gusta ahí y en dominio en esa boca y apresa lo insta oñemos en va a ver ese nariz ánimo de a fuerza lleva a Muy bien, aplauso. Bueno, a la hora de comer, a la hora de comer, a la hora de comer, a la hora de comer. genio del chame de coina ap el desparramo acuerda y estilo peón y cañanera paseando por buenos aires una bailante encontré la cosa que allí pasó a la entrada me sorprendió una buena que saltaba un curumi que pateaba tuyo cuyo que se yo lo único que vi como un tonalí que gritaban juntos chivirí chivirí de cañanera le grite ahí nomás lo que chamameo lo voy a castigar uno me agarró me quiso empujar otro plequilludo me quiso pegar entre corcoveos saqué mi pacón hice un desparramo de son flor en flor y así con el acosache amigo cuando uno nace macho tiene que ser duro como la pacho en seguida allí cayó toda la autoridad y mi domo castigó hasta preso fui a parar pero qué importante amigo si al calabozo dormí lo cierto que hice bochinche y el baile no es así lo único que vi como un tonalí que gritaban juntos chivirí chivirí de cañanera le grite ahí nomás lo que chamameo lo voy a castigar uno me agarró me quiso empujar otro plequilludo me quiso pegar entre corcoveos saqué mi pacón hice un desparramo de son flor en flor un desparramo de son flor en potencia y en una canción con mucha pasión y mucho fervor quiero dedicarle con toda mi voz este de este servidor y es un creador rindo un homenaje con gran emoción cosas flores emilia nore cada grupo musical y agüerecoba como el jefe guaraní pero el guaraní del pueblo este cada grupo musical es pey repertorio vieja justamente este día en el día del poeta paraguayo y mandó a emiliano paraná y otro artista de la poeta popular sí señor a la poeta culto carlos miguel jiménez javi otros cuerdas y señor un día cerrado mi jamás un punto me meten usted a autor a la popular a usted pero y emiliano emiliano se manté manteja y coanga guava puesta campesino ya huele con una partida pero que os resalta de a o se ve a gina de los que saluda mario alfonso de don celso correa peña de populares del pueblo y otro y otro ya mandó a vamos a la oyente pero pero un grupo de poderes populares este más a mí hoy en tengo que se ha felicito para hacer esa íntegro poeta de doctor ramos y hay que en situaciones gracias gracias porque cometí otro estilo de papel de viva de tangaracuera propuestas poéticas propuestas lingüísticas ya es súper epistemológicas una revisión científica a operante copetán gara a proponer y a operar con se justamente está igual de estilo deja poeta popular a culto y demás llevan de para más apuntes por entender ahí antes con el arco ayer escribe esa que va allá por la culto ya por allá por la pueblo ya por por ejemplo a inspirar amón del eje de la otra persona precisamente ayer o que le mujer a ti te pico noticias de todo para la exportación para el turista de la nación de guana o no tiene que cuidarse a los ojos de concreto porque algo que tengo un lugar muy especial o no es un proyecto de pensado ramón pero el teléfono y el proyecto con la gente como está la muro asegurada y el lugar es que es lindo de la naturaleza y acercaron 40 y base sí señor de segmento y señor correcto porque era por cuba llevar esto aportó a ti torre y amo y te va a dejar pegui con ese agua ya ni más allá apoyó ti algo seguro pepe no nega toda emojín de arena y por la pejo guarda pero arrancar la moto no ingeniero arquitecto que era un hecho cojo y sostener paje y hacha de diario para teleférico es activo y abcp al peñete happy y por la gente que era pero ya ya por la pebase con seguridad crecimiento y señor ya ya por la pilote excelente con seguridad algo que pero hay imaginante que se le pone treine a una vista apunta la unión y porata y porata la estructura por ejemplo juan oye hoy me oye esa hija de caja oye oye que lleva en el extranjero a esta vez ojo a diferentes marcas de caja paraguay tengo a va oye muy supe ya por experimento oye yo te hago hago hace pero oye muy mantelada el trabajo de esta peguera entonces por la cual va a bajar o bueno que no te lo me gustó con esa guapa a cojana ya hubiera conja o mea o peores y nada con el experto con acuambe de vuestro pingo ya presenta mañana de justamente acuera oña votan donde o cinco presentaciones cinco sabores diferentes la hoja fresca del campo huela hasta tu guampa y oña de ocurriente de cojaba sabores justamente ya sabe para comentar el bordo contener a ver broso ramón que pese algo y deba y que tu aguas ya te llenemos aguas por ángeles y guava ya de apenguay a la proporción exacta o recogida algo y ni a través de la fórmula de la computadora por ejemplo con este verde más sabor a el monja estaba llena y reforzaba como a usted sabe y como especial para más pepea con a cubo entre digestivos a mi bordo y manzanilla hay cual es tan tema más hábico cáscara de naranja a gente porque hoy reforzaba y cató bábaro web te hago naturalmente en temo y este pueblo hoy cua hoy pulgará a troco al arco iris un baño de coisa que dice en la marca tire a la ruta del tereré pepe ya soñé inda la la ruta de la hierba ya ella pero entre hoy te jendamango disfrutar la mitad profesor la sabor de hierba mate compuesta arco iris la ruta del tereré la ruta del cocido la ruta del mate del caja pero la ruta de la hierba y paí teman debe arco iris con esa orgullan de la naturaleza una empresa familiar orgullosamente paraguaya orgullosamente paraguaya ya entramos paraguayos me mete a peo y bajina a poeta me mea yigüe a pico músico y poeta ah bueno guaylo para más de la punta de poeta guaylo de todo un poco un pecho a los genios del chamamé de hernaldo ayala acordeón pelal y a costa bajo pecito núñez o muacaba a segunda voz pecuón para capeja blanca elena osapu caipo y bajendo ahí la cuya anguete y en en dibeca tú al año contratar su pecuera 0982 32 84 71 a penemba en a peyer un hecho a yo a la primera vez formosa clorinda misiones otro o legeré deje hoy una entre río amor no tiene pero en bala pues la mojoba coa a vida y ya termina como olvidarte como olvidarte Si entre tus calles soñé por vez primera En tu vereda aromas de azahar Que perfumaron mi loca juventud Entre el coleaje de tu selva abradía Orgé ilusiones y tracé mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños Como olvidarte, oh Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdan Que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana el trimar del pajarillo El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Bailando juntos con esa chinamada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdo de la infancia Y esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina Si ese tu cielo es tan azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Son manto eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que en la distancia Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdan Que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana el trimar del pajarillo El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós ¡Abierto! ¡Bende Gustavo! Allí me por Aco a Grupo Musical Los Genios del Chamamé Cumpleaños, la casamiento de Aco a Paraguayupe y que tú a veces le contrata 0982-3284-71 a ya háramos 30 años más con votos 3 décadas con mes de octubre comercial comercial virgen de losarios éxito total con mes de octubre 8 de octubre y con cuida corrida a ese punto y doctor ramona lleva a la corrida pero justamente o continuar a comer de octubre de cota 30 de octubre de cota de sorteo de cacuaba y no autorramón por los 30 años de comercial virgen del rosario a por cada 40 mil guaraníes de compras de generar cupón de completa hay que aguapé sorteo de un nissan kit 0 kilómetro 20 24 apetín hyundai hd 20 es de 0 kilómetro año 2023 30 millones en efectivo había 20 millones en órdenes de compra el 30 autos a premio en nuestro electrodoméstico cantidad o regalas a la gente que ha hecho al bono a 40 mil guaraníes de exactamente exactamente con mi local de pt y 70 el aprecio que tengo que saber luque centro pero y casa central javier bogarín entre 14 de mayo y moise bertoni a sucursal cañada san rafael de coronel martínez entre capitán y frank y francisco para la patrona de la economía luqueña comercial virgen del rosario de autorramón muy bien y por la opción de este día que hay un japeña compartido alejó diario poseba alejó a dián buemba espero que hasta se puede temer y corte comercial y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.